Le cuento que un hombre enfrenta cargos por presuntamente haber amenazado a dos mujeres con un cuchillo. Pero déjeme contarle. Según el reporte, la policía arrestó a un sujeto identificado como Roberto Jaime Madrigal de 30 años de edad. Ahí lo tiene en pantalla la foto, mírelo. Quien ahora enfrenta dos cargos de asalto causando heridas corporales. El incidente sucedió el 27 de julio, cuando los agentes policiales acudieron a una casa ubicada en la cuadra 5000 o 4500 de la calle Gallagher, donde se había reportado un asalto. Al llegar, dos mujeres les dijeron a los oficiales que Madrigal las había asaltado. Las víctimas indicaron que Madrigal llegó a la casa y comenzó a discutir con ambas mujeres. Fue entonces que, de acuerdo a la versión de las víctimas, Madrigal sacó un cuchillo y las amenazó. Pero una de las mujeres logró escapar y fue la que llamó a la policía que acudió a la escena de los hechos.